miren estos labiales de amazon son supuestas cápsulas de coco a miren se parecen como a los de las pildoritas bien parecidos pero miren cuántos colores vamos a probarlos así se ve el empaque son de la marca de roll así es como se ven son de la marca de roll y literalmente son sweet kiss coco a capsule lipstick así es como se ven por dentro super super cute se parecen a los de pildorita que probamos ok vamos a escoger un color random le hice swatch al color y así es como se ve que bueno que no salió rojo vamos a comenzar a colocarlo hoy se ve como marrón aquí de hecho está bastante bonito el color se ve como un colorcito bien natural así es como se veía colocado y la verdad me gusta el color se ve súper natural